bueno mi gente por aquí les voy a dejar la alerta de scam de ix inversos word resulta que hace días vienen que dice que dice que están en mantenimiento los retiros yo tenía un beneficio de 81 dólares había retirado un poco pero a la hora de querer hacer el retiro ahora nos venimos aquí donde dice perfil pagar solicitud de pago nos esperamos y resulta que ya no está cargando la plataforma dice próximamente ya ellos cayeron yo anteriormente le había escrito a uno de los representantes que no estaba pagando dice que están en mantenimiento ya esto era lo que me salía plataforma en mantenimiento lamentablemente ix inversos cayó se decía que venía pagando muy bien y no 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 esto lo guardé ahí en el ahí les voy a dejar el comunicado que ellos dicen les voy a dejar el comunicado por ahí para que lo lean pero en realidad no están pagando y x inversos ya murió así que les recomiendo no invertir no no creo que puedan ingresar pero si pueden ingresar no hagan ninguna inversión me pasaron el link de otra plataforma de ellos mismos para ver si la si le agrego aquí para que tampoco inviertan pero lamentablemente lo borré lo borré y voy a esperar a ver si me agregan de nuevo al chat para agregarle para pasarles el link para que no inviertan y no se vayan no vayan a perder su dinero recuerden y x inversos ya no está pagando esto es solamente lo que me quedó del guardado ahí en el teléfono no inviertan ya la plataforma cayó e hicieron un toque ni parece que tu problemas como toda plataforma ponzi en cayeron